La Duraca en Backstage ¿Qué está pasando? Esa soy yo ¿Qué hay Mikey? Zuli la Duraca Esa soy yo Cuando hablamos de la Duraca La gente rápido piensa en Punchline Cuando hablamos de la Duraca La gente rápido piensa en lírica La gente rápido piensa en la calle La gente rápido piensa en guerras liricales Que es algo que te ha caracterizado Tenemos mucho que hablar hoy Muchísimo que hablar La primera vez que estoy con Zuli la Duraca A pesar de que la conozco hace par de años Hemos compartido fuera de cámara Hemos tenido nuestras discusiones Hemos tenido nuestro Dejar de hablar Mucho tiempo Sobre lo que están viendo aquí es algo bien Histórico Durísimo Esto va a estar bien bueno Porque fuera de todas las situaciones Que hemos tenido hay un cariño genuino Y vamos a hablar de muchas cosas hoy Primeramente Quiero empezar Siempre he tenido la duda La Duraca ¿Cuándo es que nace? La Duraca nació como para el 2010 Por ahí Eso me lo puso una amiga mía Que es luchadora Me invitaron a una lucha libre Pero ella es luchadora real Luchadora profesional Profesional Black Rose Sobella me dice Necesito que tú luches conmigo Una lucha Y yo cabrón Yo no sé cara de lucha libre Y después me dice Te tienes que llamarle a Duraca Ese es tu nombre Porque tú eres así bien ruda Y ese es tu nombre Y ahí viene la Duraca real No viene realmente ni de la música De verdad De la lucha libre Pero tú llegaste a luchar con ella Fíjate Nunca llegué a luchar con ella Porque en verdad Eso estaba cabrón Lucharle esta cabrón Y practicarle duro No sé si se puede hablar mal Sí, sí A su dicha de Rulay Y nada Pero fue que yo peleaba Kickboxing y boceo Y como vengo de las artes marciales Y vengo con ella Mucho tiempo compartiendo Pero nunca llegué a luchar real Nunca llegué a luchar Mucha gente dice Que la lucha libre Es como que fácil Eso es fácil Porque son montados Ellos practican mucho Pero la real Es difícil Y cuánto tiempo Tuvo que entrenar El Bad Bunny Para lograr El helicóptero ese que hizo Y un montón de acrobacias La gente dice que es fácil Pero véalo tú A ver Algo de mucho entrenamiento Como la música Igual Igual Ok Y cuando entonces Es que tú Comienzas en la música Y lo empiezas a ver Como algo Que Contra yo tengo talento Yo como que le meto Empezaste a ver el respaldo Del público Pues mira Esto empezó en Freestyle Manía Cuando Freestyle Manía Era Freestyle Manía Full o Freestyle Star En Facebook Que venía abriendo Por primera vez la página O sea que tú fuiste De las pioneras De Freestyle Manía Exactamente De las primeras mujeres Que hubo en Freestyle Manía Yo soy una de ellas Ok Y así empecé con Claudio Mano Empezando así Tenía mi propio estudio Allí en el residencial Y llegamos ahí Empezamos a zumbar Y la gente le gustó La furia esa Con la que salí Porque nosotros salimos Con tiraera Ajá Freestyle Manía Y escribía 80 cosas Y escribía 80 cosas Ni nada Ok Hicimos el estudio Y empezamos ahí Y fue que conocí a Claudio Como para el 2011 12 por ahí Y de ahí para allá Seguimos haciendo música O sea que podemos decir Que Zul y la Duraca Es una de las primeras mujeres En la historia Que guerrea Con mujeres Y hombres Con mujeres y hombres Porque en los tiempos de antes No había muchas mujeres Era Ivy Queen La Nana Glory Pero no guerreaban Y Ivy Queen Si guerreaba con los hombres Exacto En ese momento Ivy todavía Lo sigue matando Si tiene que matarlo Pero cuando vení Trajo el movimiento De Freestyle Manía Ahí fue donde realmente Todo como que se expandió Y hubo como que Mucha más oportunidad Para las mujeres De la forma Era guerreando Pero había exposición De alguna forma Y ahí comenzó Tu carrera full Como tal Ahí fue cuando realmente Lo cogí serio Como que Esto está cabrón Vamos a seguir haciendo Lo está bufiado La gente le gusta Y de momento Un montón de mensajes Un montón de Cuantas jodían De todas las páginas Tú decías Ya lo otro está cabrón La gente está cogiendo La gente lo ha aceptado Y nosotros hemos seguido dándole Tú siempre te has ido Como por la línea de la tiraera Lo comercial Tú lo haces Y lo dominas Pero la tiraera Ha sido Tu alma letal Mira lo que pasa es que No todas las mujeres No todas las mujeres El alma letal En la tiraera Claro que no Pero a base de las tiraeras Que la gente Me ha dado a conocer En los sitios Y ha sido las oportunidades Que se me han dado Guerreando Pues las he aprovechado Al máximo No le digo que no a nada Pero de lo comercial Bueno te vimos en las nenas En el 2022 Es que van a ver bien Ok Ok Explícame eso Como que en el 2022 Faltan dos meses Para el 2022 Estamos ahí de nada El disco El EP Tengo un disco Y el EP fue encendido Mucha gente Te visualizaba Como Zuli La que siempre está Con los guantes arriba Tirando Pum 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 De momento De momento Cuando te escogen Para las nenas Háblame de eso Cómo fue Cómo fue Que Rafi te llama Que tú estabas haciendo Te esperaba Háblame Hazme cuento Pues mira Realmente Nosotros estábamos en el estudio Estaba Claudio Estaba otro pana de nosotros Compositor También estaba yo Y de momento Pues Mambrú recibió Una llamada De Rafi Saludó a Mambrú De Rafi Mi brother Entonces Nada Rafi le dice Mira que tenemos un tema Que si esto Para que si la chamaca Se monta Y le zumba Y nosotros pues dejamos Lo que estamos a hacer Y le zumbamos Y se lo enviamos Y el pana envió Un mensaje para atrás Dijo papi Eso es lo que va Eso es lo que va Y eso es lo que va Fue así algo bien orgánico No fue que nosotros quisimos Que nosotros llamamos Que mandamos una referencia De un tema para alguien No simplemente Nos descubrieron a nosotros Porque era yo La que le tocaba La oportunidad Y punto ¿Tú sabías que en ese tema De las nenas Había otra exponente femenina? Yo fui al principio No sabía ni que existía Casu ni Farina en el tema Yo pensé que era Nati Ya Punto Yo Zumba lo que me tocó Mira tienes que zumbar hasta ahí Eso es lo que te toca Te dieron más o menos El concepto del tema Lo único que yo fue Dile Lo único que escuché Fue del audio Fue que Dile que rompa Como rompió el tema Como rompió el tema Con Ñengo De Pa que baile En ese estilo ¿Cómo se dio ese tema De Ñengo? La misma dinámica Más o menos que las nenas Que te llamaron Dile a Zuli Que tire Un día recibí Un inbox por Instagram Un DM Yengo Mira dime Chiva ¿Dónde tú estás metida? Quiero grabar contigo Y ahí llegó Claudio Al estudio casualidad Y me dice Achadurita Mira que tú crees esto Pañengo Ah pues vamos a enviárselo Se lo enviamos Y al otro día Mira baja para el estudio Y vamos para el estudio Así sencillo Nunca he forzado nada Mano Siempre las cosas que he hecho Coñejo fue igual Las colaboraciones No son que yo las he forzado Sino que Ellos me ven Y me ven Y me dan la oportunidad Y yo se las rompo Y punto ya Si no es que Zuli Está tirándole Mira Añejo Cualquier cosa Estoy activa O enviaba en algo Para romper Sino que ellos mismos Piensan en qué mujer Puedo meter en este tema Zúmbale la referencia a Zuli Para que Zuli rompa Que fue bien curioso Valdeboi Mi estilo de vida ¿Cómo fue eso? Bueno bro Mi estilo de vida Fue A mí me gusta mucho Ese tema De igual forma Añejo me escribió Porque tengo otro tema Con Añejo Aparte de ese Tema de él y yo solo No ha salido ese No ha salido todavía Y ahí Mozale también Añejo me dice Añejo perdón Me dice Mira quiero hacer mi estilo de vida Pero firme el belchón Que tú crees Te apunta Y yo le dije Vamos a darle Pausa ahí Tú dijiste Vamos a darle Sin importar Que otra mujer Claro que no Fuese a estar en el tema Claro que no Porque me contaste Lo mismo del tema Rafa Y no sabía Y como quiera Te montaste Son oportunidades Que igual me la dan a mí Y se las van a dar a la otra Y hay que apoyar igual ¿Qué pasa? Cuando él me dice lo de eso Él me dice Pues vamos Te voy a dejar a ti Zuli Que te encarques De buscar las mujeres De Puerto Rico Que tú piensas Que rompan Mira lo que es Irónica La vida El Isani Para que escuche Como es la vuelta El pana me dice Que monte mujeres En el tema El Ñejo Ñejo Y yo vine Le escribí Iránia Mira Iránia Esta esta oportunidad Que me está diciendo Iránia Zumba Móntate Iránia de una Se monta De una Este Yo le digo Dos mujeres más Yo pienso Que mestiza Y Guaineli Guaineli es dura también Seguro que yo sé Que chamacas Que yo sé Que cuando Fuera a salir Algo Iba a salir Cabrón Como salió Que pasa Que cuando ya Estamos ahí Hicieron un chat So mestiza Ya no quiso salir En el tema Sus razones Estuvo El Edo Era sus razones O sea respetamos Yo le digo A Iránia Mira pues No se pienso Que le puedes tirar El Isani A ver si Si se monta Si se monta So yo le digo A Ñejo Pues escríbele tú Por allá A ver si se monta Y le escribió Y si ya pues ok Así fue que Realmente sucedió El tema de Mi estilo de vida Entonces el que le tira El Isani Fue Ñejo Si Yo le dije A Ñejo Tírale tú a ellos Pavel Pues le tiró por allá E Iránia Le tiró a El Isani Por acá Por Whatsapp Por acá Y si aceptaron Pero realmente No fue como que Ah no no Ahí me dieron Escoger las muchachas Y yo La tomé en consideración De igual forma Como cualquier otra Si fue porque Mestiza no quiso Porque realmente Querían mujeres Que rapearan Que no es que Ella no lo está haciendo Si no es que No es lo que Ella la caracteriza Exacto Pues yo estaba buscando Las que fueran Que llegaran ahí A donde yo estaba Si tú Tú pensaste Dijiste ¿Cuáles son Dentro de tantas Las que caen Dentro de esta pieza musical? Que yo entendía Que estaban Preparadas Vamos no bien Cabrón Preparadas Este O sea No sé si me Si me entiendes No sé si te puedo decir Preparadas Pero Que estuviesen listas Para romper Y yo entendí Que ellas eran Las que estaban puestas Porque son las que rapean Que yo sé que rapean Que le meten Que yo las sigo Que me siguen Que hemos tenido comunicación Aparte después de ese tema Yo sé que ellas eran Las que eran Como Mestiza dijo que no Pues Yo le dije Que llame a Lizani Porque es una de las Chamacas que está rompiendo Ok Para ese momento Y vamos con eso ahora Para ese momento Tú dijiste Llame a Lizani Significa que Lizani Y tú Ya no tenían Ningún tipo de comunicación Nunca Habíamos hablado Nunca Solamente tú la habías visto Escuchado Y te cae en el tema Métela Su poesito Su voz Porque es que Me hay que te explico El que diga que la chamaca No tiene una voz Es un geirer Porque esa chamaca Es tremenda intérprete Es una voz Una de las voces Me hizo puta Y ahí tienen parte Para que la coge en la entrevista Y si quieres tirar La puedes poner Este O sea Si la chamaca Tiene una voz cabrona Pero no es su esquina Pero Lo hizo Y le metió cabrón Tú la habías visionado Claro Le metió cabrón Brother Tiró como tú querías que tirara Claro que tiró como era Claro que tiró como era ¿Por qué no? Así fue que sucedió Mi estilo de vida Eso fue mi estilo de vida Y real real Una de las piezas Que yo le escribí a Añejo Y le dije Wow Y visionaste Fuiste de los De los Primero hombres En hacer una pieza Un remix Un film of version Claro Y eso le quedó cabrón Cabrón No sabía que tú fuiste La mente maestra De Yamal Y eso duro Porque no es mi estilo Ya Simplemente sucedió así De esa forma Se dio Eso es lo que había Lo importante era que se diera No quién hizo Quién buscó Y quién trajo Y nada Dentro de lo que es Freestyle manía Tú guerriaste mucho Pero ya en tu ámbito profesional Ya cuando Yo te pongo Obviamente Yo lo veo así En Freestyle manía Es como aficionado Tanto los chamaquitos Buscando que Coronar con algún artista Y que empiece su vida profesional Por eso que De Freestyle manía Han nacido Tantas estrellas Claro Miki Anyway Muchas John Zeta Muchos Y tú eres una de ellas De Freestyle manía Llegaste a profesional Entonces en lo profesional Yo nunca te había visto Guerrero Porque eso Tampoco en la historia De la música urbana Había ocurrido Que en lo profesional Exponentes Se estuviesen tirando Exacto Entonces Elisana Inlanza Dinamarca Yo escucho el tema Vi el video Y digo Wow Le quedó cabrón Pero yo mismo No sabía Que esa canción Era una tiraera Yo escuché Que de momento Está en la pieza Y ella dice Que están Maldía Hay bendito O están No recuerdo bien Dice Un par de cosas Fuertes Pero igual No sabía Para quien era Yo pensaba Que era una roncaera Un maleanteo Para la calle Porque yo dije Está siendo un maleanteo Porque nunca Hace un maleanteo Y pues como Que estoy un maleanteito Cuando la traigo A entrevista Elisani me dice Yo te voy a hablar real Porque Dinamarca Es para alguien No para alguien Para varias Y yo le digo ¿Usted para quien? Y ella me dice Que eso está aquí En mi canal oficial De YouTube Para la Duraca Lo vi Lo vi Para Nancy Y para Mariah Ya Entonces Me explicó el por qué Sé que tuviste la entrevista Ahora yo quiero escuchar Tu reacción Que es lo que hay con esto ¿Qué opinas? Mira Mikey Vamos a ir una por una Primero dice Ella dijo Una parte de tu entrevista Que me invitaron Para un show De ella Se encontraron ustedes Y que nunca Pudiera el show Cuando ellos tenían El show Nosotros estábamos En Orlando El show era en Orlando Nosotros teníamos Cinco pasajes Ya comprados Con destino De Puerto Rico Cuando ellos Le escribieron A Mambrú Que era la persona Que estaba encargada En ese momento Pues ellos le escribieron A él Para ver si nosotros Podíamos asistir A ese evento Que Irán Va a venir de Puerto Rico Ah perdóname Ese fue el evento De Orlando De Orlando Exacto Que Irán Venía de Puerto Rico Guaynelli estaba en Miami Iba a subir para allá Que si yo podía estar Para cantar mi estilo de vida No fue que yo no quise ir al show ¿Y qué fue? Lo que pasa es que tú me dices a mí Que ya tengo vuelo para Puerto Rico Hoy Posiblemente el show Creo que era el otro día O dos días después Si ellos hubiesen querido Realmente que yo fuese a su show Yo por lo menos En lo personal digo Habíamos cinco pasajes Cambiar los pasajes Para atrás De todo el mundo Del dinero de uno Porque no fue como que Ah no mira Zuli Este Te vamos a acomodar En algún sitio O sea yo tenía que ir al show Y pagarlo todo De mi dinero Porque nunca fue como Que ellos dijeron Si mira te vamos a un viático O te vamos a poner un hotel O te vamos a cambiar el pasaje O algo Yo no podía Quedarme sola ahí Y que mi equipo de trabajo Se fuera Es algo ilógico Claro Cuando tú haces Este tipo de vueltas Tú tienes que contar Con el equipo de trabajo Del artista Porque el artista No puede estar sola Claro que no Me sigue Y eso fue lo que realmente pasó Que nunca dijeron Te vamos a cambiar el pasaje O te whatever Nada Era como que Ah si el show va a estar al día Y me voy a quedar ahí Voy a perder los chavos Y vamos a comprar cinco pasajes nuevos Porque ustedes quieren La vuelta no es así Y no fui Valdehuey Y Diana vino a Puerto Rico Nunca se dio el show Que yo hubiese hecho Si yo Me quedaba con mi equipo de trabajo ahí Cinco pasajes nuevos Cambiar las fechas Por simplemente Estar contigo en el show Que no era malo Hubiese sido bien Porque no ha pasado Me sigue Pero tampoco ustedes estuvieron Ellos tampoco tuvieron iniciativa De vamos a ver Cómo lo vamos a funcionar Entonces Las chamacas gastaron Aquella bajó de mí A mí para allá Tres horas Que ella vino a Puerto Rico Y nunca pasó el show Eso fue lo que pasó Nunca se dio el show Ese show nunca se dio En algún momento subieron Videos En tarima Yo nunca vi nada Que yo sepa Y si pasó yo nunca lo vi Eso fue lo que realmente pasó Sí porque Qué bueno que aclaraste eso Porque escuchamos la versión de ella Ahora estamos escuchando tu versión Que es bien importante Mucha gente llega a conclusiones Sin escuchar la versión De las dos artistas Si ustedes quieren un artista Cuando yo fui a grabar Las nenas Ahí me mandaron Me metieron una suite presidencial Me dieron un camper rotulado Con la duraca de aquí Allá Me metieron Cuántas jodien de comer Allá adentro Seguridad 24 horas Chofer Yo no pretendía Que fuese de esa forma Porque no No es lo mismo Claro Pero traten a uno Decentemente brother Claro Y más cuando estás viajando Para otro lugar En este caso Orlando Tratemos la gente decente La artista tiene que tener Sus comodidades Porque tras que la artista Va a hacerle favor E ir a cantar Sin nada A cambio de dinero O lo que sea Pero tienes que ponerme Lo que es El pasaje El hotel Mi equipo de trabajo Las habitaciones Yo no pretendía Que me dieran dinero Simplemente Las comodidades Más gentil De que mira Pues está bien ¿Cuánta gente tú andas? Pues mira Podemos hacer esto O llegar a un acuerdo Ustedes pagan esto Nosotros podemos resolver Pero no pasó nada brother Eso es de lo que ella dice Que me invitaron a un show Y que bla 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 Que no quise ir La realidad es la realidad Si tú vas a decir la realidad Dila y ya Pero como sucedió Para que el que está Detrás de esa cámara No piense Que lo que tú dices Es lo que es Ok Esa fue la realidad De ese caso Específicamente Del show de Orlando De ese show Ese es tu lado De otra cosa Ella dice No que después Cuando te ven por ahí Te dan la mano Y te saludan Yo me la encontré En la perda Ella lo dijo Claro que sí Y yo la salud es real Porque yo Si estoy aquí sentada Es porque yo soy real Porque yo no soy hipócrita Porque tú sabes Que antes de yo venir aquí Tú sabes que Yo no soy hipócrita Yo te saludo de normal Como ella dijo Que nosotros no tenemos Números Ni tenemos Pues nosotros Somos unas colegas Que colaboramos Ya Como muchos otros Hombres que colaboran Pero no tienen que ser amigos Si tú eres amigo de Irán Y ella es amiga de la otra Como ella dio Fine Yo nunca tuve su número Yo nunca nada O sea Colaboramos ahí Nos vimos Nos saludamos Normal O ella pretendía Que yo la cogiera Tirada para arriba La cargara Si o de amiga Si esa relación no está No está Exacto Te encojonaste Porque te dio un follow Ok El cuento de la perla Es que tú te la encontraste Pero como ustedes Realmente no tienen Una relación de amistad Tú la saludaste Como una colera La saludé normal Y ella sí Realmente lo que dio La entrevista Que ella me preguntó ¿Está todo bien? Y yo le contesté Está todo bien Normal Juancho me saludó Que me llevo bien Con el baldehueyo Aunque sea el Que escriba las tiraderas Juancho Eres bueno Este Lo saludé normal Él te puede decir Lo saludé normal Incluso Creo que se llama Blady Que desde ese mismo día Él me siguió Su relacionista pública El fondo de mí Mira cómo está Yo soy de relacionista Yo lo traté normal Decente Es más Te voy a decir Más Mikey Ese día de la perla Hasta cantaron Mi estilo de vida allí Ustedes cantaron Mi estilo de vida En la perla ese día Juntas Sí allí allí Eso no lo sabía Pusieron el tema Yo canté mi parte Y la otra parte Y así que hoy Seguimos cantando Hay videos de eso Tú tienes que tener Algunos Yo producción Vamos a ver si conseguimos Esos videos Quiero lanzarlos Por mis redes sociales Porque eso es parte De la historia Eso es histórico Puede ser Si yo la encuentro Te lo voy a enviar Pero posiblemente puede ser Pero cantaron Y cantamos allí Mi estilo de vida Y ella se entonó Y se tiró Sus cortes De sus canciones Y tú 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 Tú me vas a decir A mi hipócrita Si tú Desde que empezaste La entrevista Tengo una espinita Pues entonces Tú no estás siendo real Porque si tú hubieses sido real ¿Por qué tú no me escribes A mi personal? No tienes mi número Pero tenemos muchas personas En común Y mi número Tú me escribes Y yo te contesto Y te lo envío de una Ya, fue ahí sencillo No lo quisiste hacer O no te lo permitieron No es problema mío Pero nosotros No somos amigas Amigas de Ah, si yo te veo Te saludo normal Te vi, te saludé Lo vi, lo saludé Al que vea, saludé ¿Tú crees que Después de esa tarima De la perla Pudo haber nacido Algo de ustedes Haberse comunicado? Mira Ya que compartieron Esa tarima Te voy a explicar, Mikey Realmente La mayoría La mayor parte De todas estas cosas Que vienen Eso pasó antes De las nenas Pero para que sepan Cuando yo en otro Grabo mi estilo de vida El tema de las nenas Ya estaba grabado Ajá Yo nunca Les dije a ellos Porque Porque no No me nací en ese momento Que la gente supiera Que es lo que yo estoy haciendo Claro Porque es que tú No tienes que publicar En tus redes sociales Todo lo que tú estás haciendo Para que la gente Sepa que tú estás haciendo Yo no soy así Yo publico Lo que me dé la gana Cosas que sí Cuando me toque el momento Se van a cansar De que siga publicando Publicando Porque eso es lo que va a pasar Normal Y yo creo que Pienso que esa es la mejor opción Esperar el momento preciso Cuando ya todas las partes Ya se habían puesto de acuerdo Como estrategia de marketing El día tal Todo el mundo rompe las redes Claro Cuando Y todo Después de todo Lo que ella dijo Pasó después De las nenas Las nenas Te explico Porque después de las nenas No ella Como te dije Que tenía que ser el Elisani Que era injusto Porque él trabajó mucho tiempo De su boca De su boca A él A las personas Pero porque tú Tú te encojonaste Si a ella tanto Puya antes de eso Después de la perla Ya me empecé a tirar puya Y eso de la perla Se fue hace como Si no me equivoco Cuatro o cinco meses atrás Sí, sí Hace ratito Ok So Realmente Ella no es la que controla O sea Todo lo que se escribe en sus redes Para mí Es él Es Omar Es él Omar Es el que escribe No es ella Entonces Tiraron Dinamarca Nunca me mencionaste Yo Te digo la verdad Tú nunca pensaste Que era para ti Nunca Porque es que Nunca la consumí Completa No, es Omar La veía Escuchaba el corte Y ya Yo nunca la consumí Esma Y te puedo decir Hoy todavía Que no he escuchado el tema Del principio Al final ¿Sabes por qué? Porque Ella nunca me mencionó Nunca sospechaste Oye Esa canción Dinamarca Tiene que ver A lo mejor Yo sé que tiró puya Pero como Para mí fue un desahogo Que tiró Y ya Exacto Usaron tu medio Tu plataforma Como medio de transporte Para quizás A lo mejor no le funcionó Bien la estrategia del tema Ah, eso es para la durata Ah, eso es para Nessie Ah, eso es para Maraya Para que el tema Que nos agradezcan Todos los views Que está teniendo Así que siguen Escuchando Dinamarca Sí, porque yo soy Una hija de la gran puta Que eso Es que de eso Se trata Que es real Dime que no Fuera y entro La música Por eso ella es la durata Porque sabe Cómo entrar Entonces, papi Si no le funcionó El plan que hicieron Para el temita Vamos, vamos Irnos por aquí Entonces Pero entonces Te vas a meter A mi cancha Te vas a meter A mi cancha Papi Cuando te metes Conmigo a la cancha Tú tienes que Driviar la bola Pasar la bola Tú mismo Tirarle al tablero Coger rebote Y meterla Tú solo Contra mí O sea, eres tú Contra mí No eres tú Contra el que te escribe Contra el otro Que te maneja las redes Contra el que te publica No, no Cuando nos metamos A la cancha Somos tú Y yo Entonces tienes que Driviar Gardiar Defender Tirar Coger rebote Y meter bola Y yo estoy 100% segura Que yo doy para todo eso Tú A ti te gusta mucho La guerra Esta guerra Específicamente Con el Isane Piensas hacerle Una tiradera Piensas responder Porque yo No con O sea, yo La duraca que yo conozco Nunca, nunca, nunca Se ha retirado De una guerra Siempre se ha montado En un beat Siempre ha tirado Ni me voy a retirar Ni me voy a retirar Realmente Le vas a tirar Realmente Que estén pendientes Y se vayan suscribiendo A mi canal de YouTube Que en cualquier momento Apretamos el botón rojo O sea, que a lo mejor Están listas No sé, papi Papi Y ya, y sube ¿Cómo es tu canal de YouTube? Subir la duraca Subir la duraca En el canal de YouTube En cualquier momento Claudio apreta el botón rojo Yo estuve hablando Con Elisani Fuera de cámara Y voy a decir algo Que sí puedo decir ¿Verdad? Siempre las conversaciones De los artistas Yo cuando estaba Fuera de cámara Son bien íntimas Pero algo que sí voy a decir Yo le dije a Elisani Que Si se metía a tirar Tenía que estar dispuesta A musicalmente Aguantar presión Claro Porque yo le dije La duraca sabe Meter presión en la música La duraca sabe jugar Si Presión es saber meterla Sabe meter presión Y ahí es que yo vengo De la verdadera presión ¿Tiró bien Elisani? Tiró bien No lo escuché completo Pero lo que escuché Tiró bien Realmente Me voy a ciega Porque nunca hubo Nunca escuché mi nombre Y como que no lo creía justo No, pero ya lo digo No lo creía justo En tu entrevista Disculpe Ok, ok No lo creía justo Si yo voy a hacer un tema Nombre y apellido Esto es para ti Fulano en la pauta Entrando en el medio Lo que sea ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que no dijo? Porque para mí Para Nessi Para Maraya Tirándole piedras a la luna Como una loca Y no entendí ¿Por qué? Si hubiese visto más cabrón Que tú dijeras la canción Mira Esto La duraca O lo que yo Lo que lo otro Whatever Ah sí, pero me voy a sentar aquí Ese es para ti Y para ti Y para ti ¿Qué mames? Yo te amo Para que la gente corra a YouTube Escucha la canción ¿Qué dijimos? Con estrategia ¿Le quedó bien? Ya te dije Lo que escuché Se escucha bien Ok No, no Pero la estrategia Ah no, claro Esa es su forma de ellos mercadear Si nos tratamos Ok Vamos a hablar de la tiraera que viene Si aprieta el botón rojo Porque realmente No Estoy ajeno Estoy ajeno A muchas de las cosas A la hora de tú Hacer una tiraera En esta etapa de tu carrera Que viene de un tema Con las nenas De los 25 millones de views Para que te muerdas Vamos llegando casi a lo científico Para que te rejoda más ¿Tú crees que ella tenga envidia Por no haber estado Ella no personal No el manager Mira En esa pieza de las nenas Pues en verdad Ya no sé ni Si decirte Si, si o si ¿No? Porque al final del día Esa mujer sacó todo ese odio Aquí senta Que gracioso que me cambiaste la silla Porque todavía está caliente Si, te puse otra La que ya venía hasta allí Si, gracias Porque está caliente En verdad No No sé Ok Duraca Esta pregunta es bien importante Claro Tiene que ver Todas las preguntas son importantes Tu relación Con Nessie Mariah Y también Mestiza Se ha Ha estado envuelta En esta guerra En las redes sociales Mestiza es un artista Que la caracteriza también El rap Pero de momento Yo estoy todavía un poquito Estoy atando fichas Sabes que estamos documentando Todo a través de las redes sociales Este Y todavía tengo un poquito de duda ¿Cuándo es que entra Mestiza? Porque ella nunca menciona Mestiza Y quiero que tú me digas Cómo están divididos los corillos Mestiza Tiene una relación contigo Nessie tiene una relación contigo Mariah Yo te digo O cómo es la vuelta O tú le vas a Rafael También a Mestiza En eso Lo que todavía no estoy bien Desde que yo empecé esto Yo nunca me alejo con nadie Ni tengo corrido Para que quede claro Yo soy yo Y soy yo Contra quien sea Y contra la que venga Mi relación con Nessie Ahora es que se ha fortalecido Porque no teníamos tampoco Esa mucha relación Porque Ella y yo como que Y hubo unos intercambios Una vez En freestyle Y qué sé yo Pero nunca era personal Cuando estuve en Miami En el concierto de Urban Divas Con Ibi Y todas las mujeres que estaban Ese día Ahí como que hicieron Un poquito más click Sí Ahí ese día Pues fue que hablé con ella Y todo normal Chévere Y de ahí nos empezamos a seguir Y normal Con Mestiza Realmente la relación con Mestiza Como que tampoco ha sido De amiga De nada Normal por allá Por aquí De colegas De colegas Normal Que tampoco ha sucedido Ahora musicalmente con ella Pero nos escribimos Sin ningún problema Pero realmente ¿De dónde viene Mestiza Este revolú? Te explico Mestiza Fue la que empezó Con la tiraera Bla 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 Mestiza llamó a Lizani Mira Voy a roncar Para que ronque Y ellos Aprovecharon Zumbaron Pero lo que zumbaron Fue para mí Ah ok Ya estoy atando fichas ¿Me sigue? Así fue empezó la historia Cuando zumbaron Zumbaron para mí Pues yo hice mi historia Porque yo No tengo cojones Pero Papi siento que los tengo Y vuelvo encima Y yo taggeo Con nombre y de frente ¿Tú sabes lo que yo estoy viendo? Según la dura que está hablando Yo estoy viendo Ustedes se imaginan Un dos pa' dos O sea Soy yo aquí craneando Como fanático de la cultura Un dos pa' dos Un dos pa' dos Un dos pa' dos Un dos pa' dos Es que nunca te hemos visto Verían en dúo Y no va a pasar No va a pasar O sea que yo no No te voy a ver con él Y de momento Mestiza y Elizani Tirándole usted Si fuera necesario Seguro que voy Ok Pero no es necesario Pero para mí no es necesario Ya 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 Lo que vaya a suceder Si tengo que hablar con él Si Mestiza te tira Después de Elizani También le sumo Yo no tengo freno Con ninguna La que quiera que diga Solamente yo Y vamos por encima Pero que cuando vayan A hacer una tirajera Mencione el nombre Que eso de estar Haciendo entrevistas Eso es de estúpida Pero en la canción Se menciona Para quién es la tirajera Del Elizani y Mestiza ¿Cuál tú entiendes Que es un rival más fuerte? Pues miren En verdad nunca he escuchado Así como que Mestiza Tampoco Guerrero No sé si tiene Nunca la he escuchado La he escuchado rapeando Porque no es música Que yo he consumido Es normal Era otro artista Pero me voy a poner A escuchar Pero no sé Vamos a ver Qué sucede Yo no subestimo a nadie Uno nunca sabe Acuérdate que Elizani Tiene un grupo De 15 compositores Merengueros Bachateros Elizani no compone Nada Ella no escribe Nada de lo que hace Ni una barra Nada Y si ella quizás No me va a hacer Las melodías Porque eso es lo que Las hace Las traga Como ella quiera Ajá Yo lo que te puedo decir Es que si ella dice Que escribe Pues que nos avise Y vamos al estudio Ah Claudio Vamos a faltar Mi amor Yo te digo la verdad Yo no sé Te darles entrevistas Pero las entrevistas A mí como que No me laten mucho No a mí me laten A mí me laten La duraca Es como La duraca A mí me está amando Entrevistarla Porque nunca la había entrevistado Y ya estoy aquí Pasándola cabrón Porque a mí me gusta Entrevistar a artistas Que son bien reales Me gusta entrevistar Mucho a Nengo Mi hermano Nengo es otra cosa Cuando uno Uno se siente aquí Elisani Yengo Couchó a Elisani Eso dijo ella aquí Sí es verdad La couchó Sé que Sé que no te molesta Porque Todo el mundo ama El Chivo Lo hiciste cabrón Lo hizo cabrón Porque si el pano No se hubiese metido ahí La chamaca No hubiese fluido Tú entiendes Que tiene mucho que ver Lo que pasó Con el delivery Que el Yengoso Estaba ahí Couchando Claro Si no es lo de ella Juancho No iba a poder hacer eso Y Omar tampoco Tenían que buscar Siete artistas Buscarse uno Como ese Que da por siete Para que saliera Lo que salió Tú escribes todas tus canciones Sí Todas El residente dice Que el poder de un rapero Es la composición Que un rapero A la vez que le componen Las canciones Deja Como que Él no lo clasifica Como un rapero real Todo lo que yo hago Todo Todo lo que yo hago Lo hago con el brother Más nadie Más nadie Yo y él Pero si tú estás tirando Yo tengo mis ideas Me ha hecho mera esto Si no el pano me dice Hachos o no Zuli Que tú crees así Hachos no Vamos a hacerlo así Pero es algo que fluya No es como que Que yo te estoy diciendo De que Ah no Deja que me traigan el tema Para yo grabarlo O deja ver que me No No de eso Ya está Zuli Esto es bien interesante Lo que está ocurriendo Fuera de De lo que está pasando Con ustedes Creo que es algo Súper mega histórico Icónico Durísimo La gente está bien Pero bien pendiente A las redes En estos días Fui a comer a un restaurante Y el mesero Me dijo Mira que va a pasar Con esa guerra De las nenas La gente está bien pendiente Pero te digo la verdad La gente quiere que tú tires Sé que obviamente Ya me dijiste Pero la gente está bien pendiente A esa tiraera Porque obviamente Elisani no es de tirar De momento se te pone una tiraera Pero la que realmente representa No es la verdad No se ha montado una tiraera Mikey Ok Ella hizo Un desahogo Y en tu programa Lo hizo ver como una tiraera Ok Vamos Exacto Exacto Ok El pano Está vuelta Ok Ok Esa es la real Esa es la real Yo pienso que Hay mucho que aprender La duraga Porque Yo opino igual Cuando tú te vas a montar En una guerra Si la intención Desde cero Era tirarle A la dura A Canessi O a Mariah O a la que sea Pues lo hubieses dicho en la canción Porque eso es parte de la cultura Como hacía Tempo Con Polacuilito Y viceversa Polacuilito con Tempo Cuando se dio Coscuñengo Que esa guerra duró años Todavía Pero se mencionaban en la canción Todavía yo creo que todavía Quedan gente enemiga por eso ¿Cuál es tu guerra favorita? Mi guerra favorita Yo creo que es esa Tengo dos preguntas Dentro de esa esencia Y me gustó también mucho Cuando guerrió Diablo Don y Yankee Don y Wisin Cuando esto El guerrero Condomar Tiraera Demasiado durísima Ahora la tiraera Instagram Brother Un fucking Cabrón Cachón Y una mierda Eso no es una fucking Tiraera Yo no aprendí eso Las tiraeras ¿Cómo tú roncas? Yo ronco Haciendo música Como es Encima de una pista Encima del beat En lo que sea ¿Cuál es la tira Que tú entiendes Más significativa En la historia De la música urbana? Más significativa La guerra más cabrona Yo creo que Una de las guerras Más cabronas que hubo Que se fueron tan fuertes Fue en Yengu y Coscu ¿Tú entiendes que fue esa? Sí Porque cuando Yo pienso que cuando Yankee Don Guerrearon Había roncaera Pero había un margen Un rol de respeto Era como que Guerreamos Y el pana mío El tuyo Se vieron Y entraron a puño Y si pasó Pues lo mantuvieron Close Pero Yengu y Coscu Cuando se fueron a la guerra Las guerras trajeron Muchos problemas Sí Bien fuerte Te lo digo porque yo Hablo mucho con Yengu ¿Me sigue? Hice la historia Completa De cómo empezó todo Fue una guerra que duró años Incluso Incluso hoy todavía Hoy todavía no se habla Todavía hoy Hoy por hoy Y cuando Incluso Muchos promotores A nivel mundial No los pueden tener juntos En una tarima Porque los movimientos Son tan fuertes Tanto los Roboailas Como Los Real G for Life Que esos fanáticos No se pueden juntar Porque ellos Se forman motiles En pelea La vida en real Y mira Se me paran los perros Porque Tú representas Esa cultura De la tiraera Yo represento El verdadero movimiento De Real G for Life El verdadero El verdadero No Es un estilo de vida Zulia Duraca Tiene ese estilo de vida Es mi estilo de vida Callejero Viene de un residencial Viene del bajo mundo Viene de la calle Zulia ha vivido Experiencias callejeras Zulia Seguro que No canta más Si ella vivió Por lo menos Dos experiencias De las que vivía Ella no canta más Háblame de una sola experiencia Que haya marcado tu vida Zulia Zulia que haya marcado tu vida Que no es lo mismo Que tú tiras Que te estén tirando Es un carro de momento Y pum ¿Qué pasó? Fuerte Hasta un tiroteo Es fuerte Hasta un tiroteo Es fuerte Es fuerte Sobrevivimos Ha sobrevivido Te vamos a seguir Pateando el culo Porque esta entrevista Es para eso Mikey Puñera La vida callejera No es para todo el mundo Zulia No Esa es la real Y esta entrevista Es bien Es bien Como si Como si estuviesen Hablando dos panas Sin cámara Porque No todo el mundo Entiende De donde nace El género urbano No todo el mundo Entiende Que la gran mayoría De los artistas Estrellas Elite Cuando llegan Tienen ciertas características En común Porque Lo lograron Y vienen De donde viene Zulia Vienen de De no tener nada De vivir Como Lito En sí Casi Describe De que te marginen De que te marginen Por lo que estás haciendo O quizás por lo que viviste O por quien fuiste En tu momento Para mí eso no me Se sufre mucho Sí pero a mí eso en verdad Realmente Me ha motivado con cojones En cabrón ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo Sale de un residencial Y dice Puñeta lo logré Lo trunfé Estamos aquí ¿Qué pasó? No todo el mundo puede A Zulia se le ha dado Voy en camino Se le ha dado Yo pienso que se le ha dado No, no, no Vas en camino Hacia donde tú quieres ir Hacia tus metas Claro Pero ¿Cuántas mujeres en el mundo Que rapean Quisieran estar en tu posición? Pregúntale No sé No, no Ya, bájale Va aquí, bájale Si ustedes supieran lo mucho Que yo disfruto La cultura De esto que está haciendo Y esto es por la cultura Y lo que está haciendo La Duraga Porque esto es parte Cuando Coscú le tiró a tempo Dentro de las redes sociales También Aparte de la tiradera El jugo Mucho también psicológico Claro Como hacía Dennis Roma Cuando estaba en Chicago Que te jugaba bien psicológico Por eso te quitaban los rebotes Porque Ya tú pensabas Ya tú pensabas Que Oficialmente era un loco Oficialmente era un loco Ya la gente pensaba Que no le iba a quitar un rebote Exacto Y aunque se lo pudieran quitar Ya estaban afectados psicológicamente Y así es la Duraga Así yo te veo a ti Así yo te veo a ti Pues mira En todos los aspectos De la tiradera Tú sabes trabajarla Y esa es la real La gente a veces piensa Que montarse en un beat Y tirarle la canción No Esto conlleva Desde trabajo psicológico Pues darle Que la gente lo sienta Y que cuando Uy Si le contestamos bien Si le damos Si no le damos Estamos tomando en consideración En cualquier momento Ah mira Si la hicimos Suéltala Ya No hay posibilidad De que te arrepientes Y no la sueltes Ya lo que vas es Soltarla Eso no va a pasar Le pregunté Voy a preguntarle Porque en verdad Yo conozco a la Duraga Lo va a soltar Tiene que llamarme mi mamá Tiene que llamarme mi mamá Y decirme Dacho Zuli En verdad no lo haga Por favor Dacho Y yo Por respeto Ah bueno Si por respeto Pero Zuli le gusta tanto la guerra Que yo creo que le dice a la mamá Mami Pero ella sabe que Ella no lo va a hacer Porque mi mamá Es verdad también Real G4Line Real G Ella sabe El que te ha visto En las redes sociales Y el que te sigue En las historias La Duraga No es Zuli En las redes sociales Es la Duraga Y en el canal de YouTube Zuli La Duraga Porque si ya Tienen que seguirla en YouTube Porque está a punto De lanzar esa tiradera Y el que le gusta el fogoneo Ahora mismo Esto es como Paracuitempo O sea Cuando Zuli suelte Se va a frizar el internet So que Zuli Este Yo estoy orgulloso de ti Gracias Yo estoy orgulloso de ti Te lo digo real Porque Tú representas la calle Y representas Todas las mujeres Que viven En las comunes Que viven En lugares Allá en Argentina Que con Con cero posibilidades Entre paréntesis De lograr su sueño Y muchas de ellas Visualizan su sueño en ti Y dicen Esa es la mía Esa es la que representa Nuestro estilo de vida Exacto Nuestro estilo de vida Y eso te felicito Eres como La ñengosa Son así Por ponerlo Estar en esa posición Es difícil Pero es que tengo que decir La real Es la real Es complicado Quizás un poco complicado Pero Se puede superar Yo tengo un reto Para Zuli Yo no puedo Terminar sin el reto Si te atreves Tiene que ver con historia ¿Cómo así? Zumba No sé lo que es Pero por encima Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Que yo esperaba de Zuli Por encima Tiene el tiempo A Jesús Tiene el tiempo Jesús venga aquí Enseñale el tiempo A Zuli Para que ella sepa Que es real Que no vaya a decir Que tú paro el tiempo Hay un tiempo corriendo Tiene 20 segundos Para contestar La siguiente pregunta Menciona Esto es como Como se sabe Que los chamaquitos Regresaron ahora de escuela Están cogiendo ya Sus exámenes de nuevo Sus juicios de nuevo Están en el campombeo diario So Vamos a hacerte Un examen urbano Menciona 20 segundos 10 mujeres Artistas En la historia De la música urbana Tiempo 10 Ivy Queen La cita La nana Camil Nati Natasha Kazoo Farina Karol G Zuri la Duraca Y Otra más Ya lo Como se llama Ok ¿Qué? Por poco Se lo olvidó el izahen 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 Se lo mantiene real Por no mencionar A sus enemigas No la menciona Propiendo Mujeres que han influido Que han sembrado Para que nosotros Estuviense No las que hoy Wow Y te lo juro Que cuando yo la vi analizando Cuando yo te vi analizando Lo tanto Yo dije Ella está mencionando La que realmente Ella respeta Full 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 Porque te fuiste Mencionaste a la nana Mencionaste a Glory Mencionaste a A Camil Que muchos de ellos Ah a Camil Que Camil Era de aquí de flow Si No sabía Camil Mira se me pararon Pero Camil Es de aquí de flow No salió ¿Quién tiene más pop que yo? ¿Tiene más flow que yo? ¿Quién? Acho, no, pacho Camil era dura Y esto estuvo cabrón No esperaba Que mencionara a Camil 20 segundos ¿Está ready? Menciona 10 duos En la historia De la música urbana Tiempo Raquín y Kenway Huisin y Andel Pantimán y Jorlimán Ruy Joel Este Ya dije Raquín y Kenway Zion y Leno Arcángel y De La Gueto Joel y Randy Magnati y Valentino Y Estolitito Durísimo Durísimo Esto es bueno Para que la gente sepa Que Zuli Se extiende El conocimiento De Zuli Dentro de lo que es El movimiento Ok Próxima pregunta ¿Está ready? Jesús ¿Está ready? 20 segundos Menciona 5 DJs Icónicos O sea Legendarios En la historia De la música urbana Tiempo DJ Nelson Raffi Mercenario Negro Eh Eh Oh shit Te dije Raffi Mercenario DJ Nelson DJ Nelson DJ Negro Este Ya lo tengo ahí Mujeta No te vas Te vas Te vas Te vas Sí te faltan dos Y ya Tiempo Tiempo No te teníamos Ahí en la cabeza Ahí Playero Playero Sí Lo tenía Elías Ya Yo dije Elías Ya lo tenía Mira Quiero volver a decirle esto Es que ese cabrón tiempo Cuando empieza a correr Te jode la mente Porque me lo dijo después que se acabó el tiempo Eso Pero normal fluyo Fluyo Ok una más Una más Está ready Sube la 30 Sube la 30 segundos Que esta Esta es velocidad Esta es velocidad 30 segundos Menciona 20 exponentes de la música urbana En la historia Mixto En la historia Mixtos Ok ok Tiempo 20 exponentes Daddy Yankee Don Omar Tego Calderón Wisin y Yandel Ewy Queen Ya te dije Karol G Arcángel de la Ghetto Ñengo Ñejo Wiso Ya hablo Alberto Styli Te puedo decir Alberto Palo Don Omar Cinco Yante Don Omar Arcángel Ya te lo dije Sayon Leno Rakim Ken White Uno más Yante Te puedo decir Que Tiempo Son tantos ahí Que Son muchos Son muchos 19 19 Cuando Jesús estaba haciendo así 3, 2 Yo estaba puñeta Dilo cualquiera Lo loco A ti Zuli No 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 se mencionó No 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 se venía duraca Ya vieron Que no me vean arrogantes Esto Esto está cabrón Porque Mucha gente Pero el mundo se va a sentar aquí Y te va a contestar No por eso te digo Es bien difícil Yo incluso Hemos tenido artistas Ya de renombre Así Que han flaqueado Que han flaqueado Ellos mismos Siendo dúo No mencionan los dúos Ya Después cuando se acaba el tiempo Fulano Fulano Es que es el maldito tiempo Que Jesús pone El culpable aquí es Jesús No importa Jesús Ese es el reto Hay que hacer una tirajera a Jesús Jesús No te la busques Zulina Duraca Ok Antes de irnos Dime Que viene de Zulina Porque Espera Una pregunta Porque después de las nenas Te tardaste tanto Te has tardado tanto En lanzar música Después de las nenas Tuvimos una situación O sea Hubo una situación Entre equipo Ok Y una restauración de equipo Y Y verdad Sucedió algo que Que en familia Y para no dañar la familia Pues Preferimos mejor Cambiar el entorno Y Y empezar Obviamente no de cero Porque yo tengo el disco De hecho Claro Y tengo un EP Que viene también Solo drill Tiene un disco Hecho de cuántos De cuántos tracks Creo que Entre ese tema Todo comercial Nada calle Me dijiste eso ahorita Que bueno que estamos Hablando de esto Porque están viendo Azul y la Duraca En una faceta comercial Lo que pasa es que Mi estilo hace ser Ver las canciones calle Que no importa Cuál me monte Pero no es calle Y el drill Pues es para la calle Para que la gente Se lo disfrute Para que la gente Sepa de dónde es que yo vengo Y ahí les tengo Todo de historia O sea que tú vas a lanzar Un EP de drill Yo creo que te vas a convertir Dentro de Puerto De lo que es Puerto Rico En la primera mujer Voy a repito Puede ser que está hablando Mierda Porque puede ser que Hay muchas exponentes Ahora mismo Que estamos apoyando Si que tengan Discos hechos Y que a lo mejor Lo dijeron en sus redes sociales Y dándole para arriba Como tú dices ahorita Se me escapó Y no la vi A lo mejor van corriendo Ahora para el estudio A lo mejor van corriendo Para el estudio Exacto Pero yo pienso Yo pienso Que este sería El primer EP De una artista femenina En drill En drill Par de temas Vengo como Cinco temas creo Montarte encima de un drill Es más o menos Montarte encima de un trap Hablamos de nivel de dificultad O es un poquito más complicado Fíjate El drill es como que Un poquito más fuera Del trap En verdad que Es que lo mío es nada Tomado Cualquier ritmo yo le llego Pero no todo el mundo Puede hacer un drill Mikey Es complicado llegarle a un drill Y en términos de temática Todo va a depender De realmente De como tú lo hagas Ok Porque sabes que el trap Es más Hablar de droga Del lifestyle De lo que se vive Mira yo difiero en eso Porque yo pienso Que el trap Tú lo haces Como tú creas En el trap Tú puedas hacer una música Sacra si quieres Todo va a estar De que es lo que tú quieres transmitir O que es lo que tú le quieres O cuál fue la vibra Que te dio ese ritmo Se puede hacer En cualquier pista Tú puedas hacerle El tema que tú quieras Hasta en drill Tú puedas hacer una música cristiana Que le aseguro Como me iré a hacer una música cristiana Es un drill Es bien interesante Lo que estás diciendo Real Todo va a depender De que es lo que Que es lo que tú quieres plasmar Encima de ese ritmo Mi pensamiento Y que tú plasmaste Encima de ese P De drill Historias cabronas De De Como es música para la calle Mi historia Historias de 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 cosas que Que realmente Vivo Que viví Y que muchos De los que están conmigo Las vivieron O las están viviendo Son parte de tu esencia De lo mío De mi vida De mi esencia De lo que realmente De lo que me representa La calle Durísimo ¿Cómo se llama el LP? Se llama la nueva marca Por poco Por poco Le ponen Dinamarca Que viene primero La nueva marca Está cabrón Todo lo hicieron ¿Tú tú escribiste eso Antes de la entrevista? Voy a decir la nueva marca Para después de tirarle un punch No, la nueva marca Te llegó Porque te escuché bien natural Lo que pasa es que La nueva marca Ya viene hace rato Porque acuérdate que Pasó lo de la bichota Ajá Carol sacó la bichota Ajá Y pues la gente Pues normal La bichota Y yo Sí, ahí yo recuerdo Que hubo como que Mea Normal Vamos a la No No lo viste No lo viste No me importó Al principio me molesté Un poquito Porque yo dije Coño como que Los mismos medios de uno Que te entrevistan Y que saben Te preguntaban Pues como que Cuando la bichota Y cuando sube algo La bichota Y yo al principio Al principio como que Me incomodé Pero después yo dije Fucky Para el carajo Para el de huella El disco se llama así La OG bichota Tuve que cambiarle el nombre La nueva marca en EP Y la OG bichota Sí, porque Está cabrón el nombre ¿Me sigue? La OG bichota Tenías que plasmar tu esencia Dentro de una producción Eso está cabrón Sí, para que Porque la gente Ah, que si la bichota Fulana Yo, cada cual Lo que crea Pero cuando tú Estás desinformado Que tú tienes desinformación En tu cabeza Que quizás no buscan Porque la gente no busca Los fanáticos no buscan Solamente se paran detrás De un teléfono Hablar mierda Y no buscan Y la gente Por a mí ya eso Yo no Fucky Contesta rápido Contesta rápido Redes sociales La Duraca Canal de YouTube Zul y La Duraca Pendiente Tienes que suscribirse A Zul y La Duraca Porque Está a punto De apretar el botón Para que se ve primero En escucharla Reaccionar Compartirla con tu corillo Dale share En todos los grupos De Whatsapp Hasta en eso Que uno hace por joder Con los panas del barrio Zumba el share Ahí para que entonces Todos quiquen Y hablen de lo que va a pasar Te voy a hacer Un rapidin Y con eso nos vamos Resident o Balvin René René Lúalo o Arcángel Arcángel 100 millas luz Tempo O polaco Mi respeto Para los dos Zul y La Duraca Eso soy yo Esto fue Histórico Icónico Durísimo Ojo La OG La fucking OG la bichota Como en Zoom Y la nueva marca Y no como el diario No no Esta sale Esto viene Aguántese En el 2022 No vamos a fallar Ustedes saben Con quien yo siempre Fucking ando Con el fucking Claudio Y nada ¡Suscríbete!